Comenzamos con Timo Bernhardt, el delantero alemán del Chelsea ya firmó su contrato con el EPSIC, por lo que ya es nuevo fichaje del conjunto alemán, se marcha en un traspaso permanente. Bernhardt no quiere saber nada de la Premier League y por eso decidió volver a la Bundesliga, donde mostró su mejor nivel. Hola que tal, bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. El EPSIC ha confirmado otro fichaje, el de Benjamin Sesco, llega procedente del Salzburgo con un club hermano, pero se quedará cedido esta temporada en su actual club y se unirá al EPSIC hasta verano de 2028. Lo confirmaron el día de hoy en su cuenta de Twitter. Nico saldrá del Barcelona en calidad de préstamo rumbo al Valencia, ambos equipos ya llegaron a un acuerdo y en estos momentos están firmando los documentos para que se marche una temporada. Sin opción de compra, sin embargo, Nico renovará su contrato con el Barcelona antes de salir del equipo. Por su parte, Juventus sigue presionando para fichar a Memphis Depay. La intención es que rescinda su contrato para que llegue gratis, pero si el Barcelona no acepta, por lo menos esperan que esté dispuesto a dejarlo ir por unos 10 o 15 millones de euros. El Barcelona anunció esta mañana los cambios de dorsales. Robert Lewandowski se quedará con el número 9. El club aseguró que esta decisión fue tema de imagen y que Depay lo entendió. Por su parte, Ferran Torres heredará el antiguo dorsal de Dembélé, el 11. Aubameyang pasará a portar el 17, mientras que Pedri hereda el 8 de Andrés Iniesta. ¿Qué opinas al respecto? Te leemos en los comentarios. Frenkie de Jong ha respondido al Barcelona, quien asegura que su contrato actual es ilegal, ya que hay irregularidades y se firmó con el antiguo presidente. Por lo tanto, el club buscaría su invalidación. Los abogados de Frenkie no estén de acuerdo con esta nueva forma de meter presión al jugador holandés. Y esto fue lo que dijeron sus abogados. El Barcelona no está acabando de hacer las cosas bien con el futbolista holandés. Después del tema de palancas, pueden encontrar el equilibrio financiero suficiente como para poder inscribir al resto de sus jugadores. Aseguraron. Aunque el medio ESPN cree que es más bien una forma de presionarlo para que salga del equipo. Pero sea quien sea, toma la decisión. Así que Frenkie de Jong ya no ve tan mal salir rumbo al Chelsea o Manchester United. Te dejamos la pregunta del día. Si fueras de Jong, ¿te quedabas en el Barcelona o te ibas del equipo? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El fichaje de Fabián Ruiz por el Paris Saint-Germain es cuestión de tiempo. El jugador ya llegó a un acuerdo total con el PSG hace días. Los presinos están en negociaciones con el Napoli. Y todo parece indicar que se cerrará en los 20 o 25 millones de euros. Manchester United y Juventus están listos para completar el traspaso de Adrian Rabiot. Se llegó a un acuerdo desde el lunes, pero aún siguen negociando el contrato personal. Es decir, el salario y la duración del mismo es cuestión de tiempo para que sea completamente oficial. Fabricio Romano ha confirmado el fichaje de Philip Kostics por la Juventus. El acuerdo estatal y el costo fue de 16 millones de euros. Kostics viajará el día de hoy para pasar el reconocimiento médico con su nuevo equipo. Firmará un contrato de larga duración. Por otra parte, el Chelsea está preparando una nueva oferta por Wesley Fofana. Las negociaciones con el Leicester continúan a pesar de que el futbolista no está en venta. Ofrecieron más de 70 millones de libras la semana pasada, pero fueron rechazados. Veremos cuánto ofrecen en esta ocasión. Es oficial. Sergio Romero, arquero del Manchester United, se une a Boca Juniors en una transferencia gratis. Firmará hasta junio de 2023 con el club argentino. El Lille acaba de hacer oficial la venta de Amadou Onana. El jugador se une a Leverton en un traspaso permanente, el cual tuvo un costo de 36 millones de euros. Pero el Lille se guarda el 20% de una futura venta. Firma contrato hasta junio de 2027. Terminamos con Héctor Bellerín. El agente del español está en Londres para reunirse con la directiva de Larsen al discutir su futuro. La intención es rescindir su contrato para unirse a Real Betis de forma gratuita. Es la prioridad del club español. Veremos si logran llegar a un acuerdo para terminar su contrato con los Gunners. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon y un bajónbriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.